¿Qué puedo decir que los Nicoliti me robaron a mi hija? ¿Qué quieres? Me encontré con una pequeñita y era casi idéntica a la niñita que secuestraron. Tengo que confiarte algo. Tenía miedo de lo que llegaron a pensar de mí. Esto me ha devuelto la esperanza. ¡Quieres que escapar de ti mismo! ¡Gorilea te va a vender! Lunes a viernes, 8.30 de la noche.